En materia carcelaria en el distrito existen algunas dificultades, hablando específicamente de lo sucedido en la estación Martes, pues se habían hecho una serie de promesas para agilizar lo que es la nueva construcción de la nueva cárcel o ampliación de la que ya está. El padre John Reina, integrante del Comité del Paro Cívico, habla de cómo avanza este proceso. Bueno, eso va en camino, ya están los temas de contratación, se están dando, ya nos mandaron los diseños de la nueva, pues ya tenemos diseños iniciales de que sería el nuevo EROM, pero también el diseño donde se va a hacer la ampliación donde está el actual, ya nos enviaron los planos y va en camino el proceso de contratación que va a terminar en el 2020. Se van a hacer las dos cosas, se hace la ampliación y se hace la nueva cárcel. En un lote que está propuesto por la alcaldía, que en ese momento se está pidiendo o se está esperando simplemente un documento delegado para que se pueda continuar con el proceso de legalización del espacio para que eso sea. Recalca que la idea de la ampliación de la cárcel es para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran recluidas en este lugar. Sí, la ampliación va, claro, se va a dar con unos recursos nuevos para mejorar las condiciones de vida, los que están actualmente, y eso está, eso ya está en camino. No, a eso no hay que aportarle más porque ya está en su ruta, ya está simplemente en un proceso contractual que va en camino y que sigue su proceso normal. Bueno, en el 1 están los 86 mil millones que se van a invertir, que es para la nueva, y para la otra están hablando, no tengo todavía el valor de lo que va a costar la ampliación.